Secotec Power Titanium 1000 Black Licuadora Es una batidora bastante robusta y bien construida. A este precio es la mejor calidad que se puede ofrecer. La mayoría de las batidoras en este rango de precio, 30. 90 euros. Si se deja encendido por más de un minuto de corrido suele quemarse el motor. Si se quiere una que no se queme el motor sería un rango de 150 euros en adelante. Aún así puedo señalar una ocasión en que la dejé encendida por más de un minuto y empezó a echar humo. La apagué y la desconecté y la dejé descansando 10 minutos pensando que ya la había dañado, y se recuperó totalmente lo cual me ha sorprendido pues no había visto nunca una batidora en este rango de precio que tenga tanta resistencia. Cuando se quema el motor suele ser algo irreversible, y ya han pasado dos meses de uso interdiario de ese evento y la batidora sigue funcionando. Secotec Batidora Vaso Power Titanium 850 Perfecta cómoda entra en la nevera por su pequeño tamaño unos casi de 1 litro se puede llenar hasta el tope no se le escapa nada gracias a un doble sistema de sellado de cristal muy espeso o sea del bueno me gusta porque además tiene diferentes opciones desde muy flojo hasta una velocidad muy potente y eficace, y lo mejor de todo es que casi no hace ruido me hice un batido a las 5 y no desperté a nadie en casa una pasada gracias a Amazon. Secotec Batidora Amasadora Secomixer Compact La acabo de recibir. Es mi primera amasadora, por lo que no sé si el ruido Q hace es mucho o poco, pero a mí me resulta lo esperado. Asienta bien y no se mueve, como podéis comprobar. Cuando la pruebe con masas, si cambia, lo notificaré. Lo que sí es cierto, es Q desperde olor como a plástico al ponerla a máxima potencia, ya veremos si es por ser nueva o por otra cosa. Gracias. 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 Secotec Batidora Vaso Profesional Power Titanium Premium La máquina. Por ahora, miedo me da. Funciona sin fallo, es muy potente, vaso enorme, pero absolutamente todos los detalles son muy cutrecillos. El vaso no encaja mecánicamente sobre la base, solo apoya y con bastante holgura. Algunas piezas metálicas que quedan entre el fondo del vaso y el eje se oxidan nada más mirarlas y aunque no están en contacto con la comida, da un aspecto malo. No se adhiere lo suficiente a la encimera y se va moviendo. Puse un par de minutos un gazpacho y de milagro no me encontré una hecatombe en el suelo. Ahora lo pongo bien atrás de la encimera y lo vigilo. La botonera también es bastante siglo XX. ¿Qué oye? Su función la hace y muy bien. Son picadas de quejas que dices, made in China total, pero mientras no se avería y me dure, estoy encantado y no compraré otra. Secotec Powerful Titanium 1000 Full Batidora. Muy sorprendidos respecto a la calidad, la verdad que por este precio está muy bien. La gente se queja del peso no es una barbaridad, pero pesa más que una batidora de 300W. Yo de momento lo veo bien y funciona de maravilla, bate bien en pocos segundos, es muy potente y por eso lo recomiendo. Gracias. 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 Gracias.